Más de octubre, en honor a la Santísima Virgen, Reina del Santo Rosario, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Poniéndonos en la presencia de Dios, saludemos a la Virgen María con el saludo del Arcángel San Gabriel, sabiendo que al alabar a la Virgen, glorificamos a la Santísima Trinidad. Dios se salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto, en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto, en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames, nuestros dones y carismas para que los perfecciones, y todas nuestras necesidades para que las remedies. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve, María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era, en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día 1. Exhortación a los sacerdotes, a los pecadores, a las almas devotas y a los niños a rezar el Rosario. Del libro El secreto admirable del Rosario, de San Luis María Griñón de Montfort. Ministros del Altísimo, predicadores de la verdad, clarines del Evangelio, permitidme que os presente la rosa blanca de este librito, para introducir en vuestro corazón y en vuestra boca, las verdades que en él se exponen sencillamente y sin aparato. Para que vosotros mismos emprendáis la práctica santa del Rosario, y gustéis sus frutos, y para que prediquéis a los demás la excelencia de esta santa práctica, y los convirtáis por este medio. El cielo es quien os la ha dado para convertir a los pecadores más endurecidos y los herejes más obstinados. Dios ha vinculado a ella la gracia en esta vida y la gloria en la otra. Los santos la han ejercitado y los soberanos pontífices la han autorizado. A vosotros, pobres pecadores, si sois fieles en rezar el Rosario devotamente hasta la muerte, a pesar de la enormidad de vuestros pecados, creedme. Recibiréis una corona de gloria que no se marchitará jamás. Aun cuando os hallaseis en el borde del abismo, o tuvieseis ya un pie en el infierno, aunque hubieseis vendido vuestra alma al diablo, aun cuando fueseis unos herejes endurecidos y obstinados como demonios, tarde o temprano os convertiréis y os salvaréis, con tal que, lo repito, y notad las palabras y los términos de mi consejo. Recéis devotamente todos los días el Santo Rosario hasta la muerte, para conocer la verdad y obtener la contrición y el perdón de vuestros pecados. No llevaréis a mal almas devotas, alumbrados por el Espíritu Santo, que os dé un pequeño rosal místico bajado del cielo para ser plantado en el jardín de vuestra alma. No despreciéis, pues, mi planta excelente y divina. Plantadla en vuestra alma, adoptando la resolución de rezar el Rosario. Cultivadla y regadla rezando fielmente todos los días y haciendo buenas obras, y veréis cómo este grano, que parecía tan pequeño, llegará a ser con el tiempo un árbol grande. A vosotros, niños, rezad por lo menos diariamente un tercio del Rosario con devoción, y será una linda corona de rosas que colocaréis en las sienes de Jesús y de María, y mereceréis así ver a Jesús y a María, si no en esta vida, después de la muerte durante la eternidad. Amén. Sabios e ignorantes, justos y pecadores, grandes y pequeños, alaben y saluden día y noche con el Santo Rosario a Jesús y a María. Infinitas gracias te damos, soberana princesa, por los beneficios que todos los días recibimos de tus liberales manos. Dígnate ahora y siempre tomarnos bajo tu poderoso amparo, y para más obligarte a ello, te saludamos diciendo. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación mía. Glorioso patriarca San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. Todos los santos y santos de Dios, rogad por nosotros. Querido hermano, no dejes de honrar hoy a la Santísima Virgen con el rezo del Santo Rosario. Y si te ha gustado esta meditación, compártela con tus familiares y amigos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Gracias.